¡Sus! 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 DJ Dennis G ¡Sus! la mediabuerza tu Zaxa Tuduro no te canse ahora que de tu cielo empieza mueve la cabeza ¡Sus! ¡Sus! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se vea por tus peras lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta vio ¿Quién puede parar eso que al bañarte con tu на mud cadena ese fuego quegevien por del excitement convierte en fiera con las manos arriba su clara, su no La media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tu solo empieza Tome la cabeza y sacude duro Para la sacioma de locura Pone la reina violando Diga y vayica esperando Quiero pedirle futuro Para la sacioma de locura Pone la reina violando Diga y vayica esperando Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es para quebrar, con duro vamos danzar Con duro, hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás Vem a danzar, con duro Hoy, hoy, hoy La mano arriba La mano arriba La mano arriba La media vuelta Vamos La sacioma de locura No te canse ahora Que tu solo empieza Tome la cabeza La sacioma de locura La mano arriba Cintura sola La media vuelta La sacioma de locura La sacioma de locura No te canse ahora De esas cosas piensas Ponme la cabeza Vuelta, la sacioma de locura Quiero ir a la cabeza Tome la cabeza La sacioma de locura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 That's right, let me see you! Make em back it up, 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 make em back it up. They got them shaking their boots like Conco, man. I'm shaking the city like Quakes, haze blue on their face like Gonzo, girls. I'm breaking the cake so let's make it. I'm taking the game, the game's mine. Yeah, witness the change, it's my time. Yeah, I'm into the game, but y'all might wanna say you ain't crap, stay like saving time. I can dance, homie, I'm too savvy. Y'all lookin' at somethin' like the truth, yeah. A girl told me that a man that can dance might could possibly get down with a tool in his pants. Now I'm a lady, let me see if I break it up. And when it's over, you ain't gon' need your body. Cause I'ma grow, make em in your back load, and the powder real bad, just like the perfect little thing. And when it's over. Alright. That's where I wanna see our South Miami wobbles now! Let's go! One! Get it now. Here we go! There ya go! That's where I wanna see a South Miami wobble! Let's go! Get it now. Get it now. Get it now. Get it now. Yeah. Here ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Colabrío! ¡Let's go! ¡Como! 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 ¡Ya tú sabes! ¡Ay, ven bailando! ¡Hey, gozarlo! ¡Hay,ven gozarlo! ¡Que la rumba está buena! Yo vivo por ella Panza, pro y vou Higgo En el loco En elcado luis libertad ¡M swapped susそれでは! Es que os coli, ven the Salem ¡Tango, bro! No se es que no quieres No dirás que no Mamá, me lo comento Baila con uno, también con dos Mamá me lo contó Te quiero peleando con tu amiguita Mamá me lo contó No se conecta a mi amiguita Mamá me lo contó A mi mamá me lo contó A mi mamá me lo contó Que tú estás acabando Con la quinta y con lo malo A mi mamá me lo contó A mi mamá me lo contó Que tú estás acabando Con la quinta y con lo malo Yo tengo que escuchar lo que mamá me cuenta Tiene 16 a la como uno de 30 Es una barriga que con el mal se presenta Muchachita mala, ella es violenta No se conecta a mi amiguita No se conecta a mi amiguita Te quiero peleando conmigo No te da la cuenta No se conecta a mi amiguita No se conecta a mi amiguita Tú no quieras a nadie, tú no tienes A mi mamá me lo contó A mi mamá me lo contó Que tú estás acabando Con la quinta y con lo malo A mi mamá me lo contó A mi mamá me lo contó Que tú estás acabando Con la quinta y con lo malo No se conecta a mi amiguita ¿Qué? ¿Qué es la quinta? ¿Qué es la quinta? Oh, manita así a la voz En todos los sentidos insuperables Nada te clanta en el regga ¡Fuera! Bebé, súbete a la cuna, va a ponerte la vacuna Nadie no te haga la duda, y tómate el yogur, no te quede en la ayuda Bebé, súbete a la cuna, va a ponerte la vacuna Nadie no te haga la duda, y tómate el yogur, no te quede en la ayuda Oye, qué bien se te ve, estoy pa' goberte, mirarte a beber Oye, bebé, qué bien se te ve, te gusta tu culo, no te gusta comer Oye, bebé, qué bien se te ve Estoy pa' goberte, mirarte a beber Oye, bebé, qué bien, bebé Te gusta como no, te gusta comer Sube de la cuna que te voy a despa. Pa' po' te edad PromoEte tem пере cumpi colorado Sube que el tío a cumplir y dice guau Con manhiajía boniquén y tu niño va a tandilo Au, subes que andiba, au au Listen up, seniors And you haven't taken their pictures yet Please do so, that's the last call No, 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 no. Go ahead, take your seat and pictures. Let's go, BJ, that is right here. Right at night. That's what's up. Go ahead. Go ahead. No te quiero seguir, no iba a comerte y mirarte a bebé. Oye bebé, que piensa en el bebé. Te gusta con uno, te gusta con tres. Más de vamos a hacer el amor, por si no tocarte sola quiero verte entrar en calor, que tu papi te consola. Más de vamos a hacer el amor, por si no tocarte sola quiero verte entrar en calor, que tu papi te consola. Los que te dicen, si no te han visto ni fotos, 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 por si no te han visto. ¡Para para los saceros! ¡Vamos! Por aquí se te deja un triste grande, si tuviste ni fotos. Ubat! 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 Ay, 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 mi cajeda se visto. Bailando vivo, graud, mi caerá en?? ¡Ay, ay, ay, mi cara, se votó! ¡Botado la pelota entre el barrio! ¡Ay, ay, ay, mi cara, se votó! ¡Que se votó! ¡Que se votó! ¡Que se votó! ¡Ay, ay, ay, mi cara, se votó! ¡Que nunca lo bailó! ¡Yo no lo so! ¡Se votó! ¡Que se votó! ¡Que se votó! ¡Se votó! ¡Que se votó! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 So we'd like to announce the prom nominees for the ladies, Lisa Sexto and her date, Tre Simmons. Walk out please for me. We're announcing all of them. We're announcing everyone. Edmars Menendez. Daisy Lopez. Lorraine Giacomino. Amanda Hesto Maria Garcia Samantha Benitez Lorraine and Devin Sebastian Villa Jonathan Cisneros and Brandon Sanchez so for Prom King the winner is Trey Simmons and the moment you all have been waiting for the Prom Queen 2013 Samantha Benitez congratulations to all the nominees and now I'll dance the Prom King with the Prom Queen good luck Rebecca cut the music up you had a lot of crooks trying to steal your heart never really had luck couldn't ever figure out how to love how to love how to love mmm you had a lot of moments that didn't last forever now you in the corner trying to put it together how to love how to love mmm for a second you were here now you over there it's hard not to stare the way you moving your body like you never had a love never had a love let's give a big round of applause ladies and gentlemen please stay seated in a few minutes we're gonna be showing a video montage cha-cha real smooth yeah that's right we see cha-cha let's go to work to the left take it back now y'all two hops this time two hops this time right foot two stumps left foot two stumps hands on your knees hands on your knees let's see you here for me with it oh yeah come on cha-cha now y'all cha-cha turn it out to the left take it back now y'all five hops this time right foot let's stumps left foot let's stumps right foot again left foot again right foot let's stumps left foot let's stumps freeze everybody clap your hands clap it up clap it up come on y'all come on y'all check it out y'all that's right that's right throwin' a little old school your way ISB DJs Dennis G on the mix my boy Chris on the mic you already know you already know what it'll be a good thing see this let's go she was more like the beauty queen from a movie scene i said don't mind but what do you mean i am the one who would dance all over and round she said i am the one she said i am the one who would dance all over and round people always told me be careful what you do be careful what you do don't go around breaking young girls hearts and mother always told me be careful who you love be careful what you do i feel the light i feel the light come true i feel the change not my love she's just a girl but then i am the one but the change is not my son she says i am the one but the change is not my son oh no oh oh yeah oh 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 that's right yeah amen time zone jump on it jump on it jump on it jump on it cd he was on it jump on it jump on it jump on it custom jump on it jump on it jump on it i'll pass it jump on it jump on it me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Este juancho tomando el control Quiero que abran paso que vengo Dando mucho temor Mueve la cintura pecho con pecho Que así es mejor Ahora quiero que se sigan meneando Así Coge tu pareja, miren tu urbano Lo traigo aquí Ritmo tropical en mi repertorio Y es para ti Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos sigan meneando Meneando Un poquito Meneando Suavecito Meneando Un poquito Meneando Suavecito Hey 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 Oh 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 Hey Hey Oh 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 Otra noche más que tú me has agoniado Por la ropa puesta Por la ropa puesta Por la ropa puesta Yo sé que tú mami tatua Por eso tú ya aprovechas Me entiendo me sueño barato Y yo te quito lo que venga Tú me pillas por lo que me haces Y como quieras yo aquí te lo puedo Mi cielo Por eso contigo no va nada de nada No me haga eso No me haga eso No me haga eso No me haga eso Abusadora No me haga eso Por eso mi reina No me haga eso No me haga eso No me haga eso Tú no me quieres Me estás matando No me haga eso Por eso es que tú Me hiciste y me fui Otra noche más Con la ropa puesta Con la ropa puesta Con la ropa puesta Una noche más que tú me dejas roya Con la ropa puesta Con la ropa puesta Con la ropa puesta Que ella igual en sate Que acabo con el cadá Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no busca Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no esperaba O a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubir Y un amor verdadero Se entrega por completo Y eso lo hice por ti He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Y eso lo hice por ti No digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un niño loco, no se lo comente al pueblo No digas a nadie que tu vida es mi vida Que una paz y un vaginando esperando tenerte conmigo Y un que más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes ¡Vamos! Y tu corazoncito es mío, mío, mi mío Y no digas a nadie Es el chico de las policías De aventura Aéreo 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 Let's go I'm ready I'm ready ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!